La promesa Este es el avance del capítulo 368 que veremos el viernes 31 de mayo. Las malas artes del capitán Lorenzo provocan una grave discusión entre Doña Cruz y su marido el Marqués de Luján, que María Antonia aprovecha para acercarse íntimamente al Marqués. Por otra parte, la señorita Martina sigue sin tolerar al conde de Ayala, por mucho que le diga su madre Margarita Llopis. Además, la relación entre Adriano y Catalina tampoco parece ir bien, aunque ya se sabe que amores reñidos son los más queridos. Y Doña Cruz y Lorenzo no creen que esto vaya a llegar a nada. Tras el encontronazo con Gregorio, Doña Pía está destrozada y Jana le dice que tiene una brillante idea. Tras hablar con Rómulo y este con el Marqués, ponen dos guardaespaldas custodiando la puerta de la habitación de Doña Pía. A su vez, Vera sigue intentando acercarse al cocinero Lope, pero este la evita, a pesar de que Candela le anima a que no sea tan brusco con la joven. Y lo que ninguno sabe es que Santos está dispuesto a saltarse todas las líneas rojas.